El último picanazo. Miguelina Méndez González, la directora que habría amenazado a la mamá de un alumno con una picana eléctrica, fue sumariada y separada del cargo, según el Ministerio de Educación y Ciencias. La exdirectora de una escuela ubicada en Tomás Romero Pereira, departamento de Itapúa, fue denunciada por la madre que mostró un vídeo a la Fiscalía, donde se observa que reclama a la directora la entrega de útiles escolares para su hijo, y la docente se levanta de su mesa y amenaza con una picana eléctrica. Según Méndez, no llevaba consigo una picana eléctrica, sino un teléfono celular. La asesoría jurídica del MEC investigará el caso. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.